¿Qué es la delincuencia de las maras? ¿Hay una falta de argumentaciones para de alguna manera sostener esta ampliación? Bueno, tenemos una oposición cobarde, una oposición pobre, por decirlo así, en este país con respecto a este tema y a otros temas. Realmente a mí me da hasta pena ajena escuchar los argumentos que ellos dan en el Pleno. Yo estuve escuchando intervenciones de cuatro o cinco diputados. Recuerdo que fueron tres diputadas del FMLN y uno de ARENA. Pero en ningún momento, bueno, a excepción de la diputada Anabel Belloso, una tan sola vez en sus intervenciones dijo pandilleros. El resto de todo lo que dijeron decían la criminalidad, los criminales, los no sé qué, pero no tienen ni el valor de decirles pandilleros ni terroristas. Esto te dice mucho. Son las intervenciones que ya habíamos hecho diputados que estamos de acuerdo con esto. A señalar todo lo que habíamos dicho, pero no se centran en el punto. ¿Y cuál es el punto principal en todo esto? Poderle dar a los salvadoreños tranquilidad, seguridad y que la gente se sienta en paz y poder tener esa sensación de que no le va a pasar nada. Yo realmente daría un consejo, si lo quieren tomar o no, no metan la mano o no quieran defender a alguien en particular si realmente no lo conocen. Puede ser que no sea una persona que esté tatuada como pandillero, pero puede haber sido un colaborador, una persona que avisaba, una persona que se beneficiaba de todas estas extorsiones. Y solo ese hecho ya lo convierte en un miembro de una asociación ilícita. El régimen de excepción no lo inventamos los diputados actuales que estamos en esta legislatura. Eso data o viene desde 1983, del 20 de diciembre de 1983, que es aprobada la constitución de nuestro país. Desde ahí se establece el régimen de excepción. También el régimen ha podido evidenciar otra cosa, Ernesto. En una primera apariencia tú ves a una persona y no parece terrorista, pero cuando tú la descubres, una parte de su cuerpo, tú le ves las letras o números o cualquiera de estas cosas que ellos se tatuaban. Simbología. Y entonces tú dices, esta señora o este señor, este parecía un trabajador, una persona buena. Esta señora parecía una ama de casa, una señora que se dedicaba a vender cualquier cosa en su tienda o en su colonia o en el mercado. Entonces tú te das cuenta el nivel de cómo esto había avanzado en nuestra sociedad. Y eso es lo que la autoridad está haciendo, quitar, como yo lo llamo, este cáncer agresivo, dañino, que estaba invadiendo todo nuestro país. Yo no, de verdad que en mi mente yo no logro concibir cómo una persona se puede oponer y puede criticar todo esto que se está haciendo. ¿Por qué después de tantos asesinatos que aquí se cometieron en este país, por qué nunca se pronunciaron por los derechos humanos de tantas víctimas? Nosotros en esta legislatura logramos crear el endamiaje para que esto se diera. En este país, por ejemplo, una de las cosas que yo venía proponiendo que solo el hecho de ser pandillero fuera un delito no existía. Eso lo acabamos de crear. Nosotros en esta legislatura, los diputados que hemos votado por esto, logramos las condiciones para que un pandillero desde el día uno hasta el último de los 40 años no pueda salir en libertad bajo ninguna ventana o puerta que pueda utilizar. ¿Tuviste un esfuerzo de miembros del gobierno del FMLN queriendo empujar al país a una tregua con terroristas donde les prestaban polígonos de la Fuerza Armada para que fueran a practicar tiro? Generándoles condiciones para ser un partido político porque veían a los mareros y a sus familiares como un nicho político. Entonces las condiciones aquí no estaban creadas. Pero principalmente en este país nunca hubo voluntad por parte de un presidente. A mí no me interesan los votos salados de pandillero. Estos votos llevan sangre de tantos salvadoreños en este país. El día de ayer el presidente de la República anunció mediante un video en redes sociales la construcción ya de un centro de confinamiento del terrorismo porque esa era otra de las grandes, digamos, preguntas que se ha generado de cómo y dónde recordar tantos capturas. Entonces, sobre todo cuando hemos tenido una situación carcelaria bastante difícil. Entiendo que han habido fondos, 50 millones fueron los que se reorientaron recientemente también para el plan, ¿no? Bueno, esa pregunta a mí me la han hecho también. La primera respuesta que yo tenía, a mí no me importa si a un pandillero o a 100 pandilleros los meten en un lugar donde puedan estar unos sobre otros. Es mejor, es mejor tenerlos encerrados bajo llaves con siete candados, como dice una canción, que no salgan a que los tengamos en las calles de nuestro país. Me preocupa que un día pueda cambiar esta voluntad que tenemos hoy en la Asamblea por diputados que quieran retroceder con todo esto y quieran derogar lo que nosotros hemos hecho. Una serie de reformas, de leyes, quieran comenzar a indultar o conmutar las penas de los terroristas. ¿Y qué vamos a tener entonces? Vamos a tener nuevamente estos terroristas en las calles de nuestro país. Y esa es una preocupación existente. Si nosotros no logramos controlar, podemos tener ese problema a futuro también. Entonces viene un efecto de prevención en el territorio nacional. Esa es otra de las grandes aristas que se tiene. Para que nunca más en este país, por eso es importante, tener penas ejemplarizantes como la pena de muerte, para que el que sepa que va a llegar a eso, se pueda enfrentar a este. Yo, como lo he dicho, yo soy antipandillero, antiterrorista y por mí, pues, si algo deben en los Estados Unidos, tienen que pagarlo. Deben de ser extraditados y que vayan a cumplir o que vayan a pagar incluso con su vida. Al hablar de esta ley, es importante mencionar el esfuerzo de la señora primera dama, Gabriela de Bukele, que ella es la que ha encaminado y ha banderado este tema, sobre todo en la niñez. Y esto viene como un esfuerzo también, yo lo veo de esta manera, positivo, un esfuerzo preventivo a todo lo que se está haciendo en materia de seguridad. Esto, sin lugar a dudas, va a ser un gran avance para nuestro país, nos ayudará mucho en el tema seguridad. El día de hoy se va a aprobar, es una ley que es muy amplia, tiene aproximadamente más de 300 artículos, casi 400 artículos, indudablemente que esto va a ayudar. Sin embargo, el voto electrónico no deja de causar cierto temor en algunos sectores y algunos magistrados que han expresado que necesita con claridad tener primero los recursos, porque es un presupuesto, y la garantía de la seguridad de poder ejercer ese derecho. A todos nuestros hermanos salvadoreños se les veía siempre imposibilitado poder votar. Hoy es una realidad, es prácticamente un hecho que en la próxima elección de presidentes, diputados y alcaldes habrá voto en el exterior, y el mecanismo que se ha determinado es el electrónico, que es el mecanismo, un mecanismo, entendería yo, más ágil. ¿El partido cómo está desde el punto de vista de sus cuadros y sobre todo bajo la mirada de la preparación de cara a las elecciones próximas? Bien, muy contentos. Un saludo a todos nuestros alcaldes, 34 alcaldías a nivel nacional. Un saludo a hombres y mujeres que hacen un esfuerzo importante por sus municipios. Creo que nuestros alcaldes son ejemplos de lo que debe de ser un alcalde en este país. Si el presidente decide reelegirse, que es una decisión personal, Gana va a apoyar la reelección del presidente Bukele. Diputados y alcaldes, vamos cada quien haciendo su esfuerzo. Y por supuesto que lo que nosotros pretendemos es tener más alcaldías, más diputados, para seguir haciendo las transformaciones que este país necesita y que ya iniciaron. Yo creo que el fin no justifica a los medios y la constitución debe ser respetada siempre. Y el problema es de institucionalidad en el país. Y es que la constitución no está siendo respetada, no se puede ampliar un régimen de excepción ya por tercera vez ahora. Y eso es inconstitucional. También se están violando los derechos de los ciudadanos. Y eso, pues el fin es muy loable, pero no se puede ni se debe transgredir los derechos de los ciudadanos tampoco, capturando personas que son inocentes, solo por llenar cuotas. Entonces yo creo que sí, que el tema de seguridad es fundamental. Y la constitución está siendo violada constantemente, con tantas cosas. Escuchaba al diputado hace un momento de decir que apoyaba una reelección que es totalmente inconstitucional. Y que además esa persona pierde los derechos. Según la constitución, sí está promoviendo una reelección de alguien que no puede ser reelecto. Solo porque la sala constitucional se inventó eso. Entonces yo creo que el problema de institucionalidad es fundamental para el desarrollo económico del país también. Comerciantes que han estado elevando precios. Lo decían ayer, precisamente salía la noticia de las sanciones que se habían impuesto precisamente para algunos tiendas y centros que venden productos. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mira, yo creo que hay que entenderlo en el contexto global, ¿verdad? O sea, una defensoría no va a poder combatir incrementos de precios mundiales, pues. Entonces, tampoco un gobierno. Entonces creo que hay que entenderlo como parte de un efecto que ya se venía dando desde todo el semestre anterior. O sea, el segundo semestre del año pasado, del 2021. La discusión en Estados Unidos y en el mundo, porque Europa también era, la discusión también, era el tema de la inflación. Y era si se trataba de un problema temporal, algo muy puntual, o si iba a ser algo más permanente. La Reserva Federal se mantuvo hasta noviembre del año pasado diciendo que era temporal y que por lo tanto no tenían que actuar. En noviembre dijo, no, esto ya no es temporal, sino que es permanente. O sea, el cambio. Debemos de actuar. Yo creo que hay que ser muy realistas en estas cosas y ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y ahí entonces entramos al tema de la recesión, ¿verdad? En Estados Unidos ahorita hay toda una discusión sobre si se va hacia una recesión o solo va a estar en una estacflación. Estacflación es súper complicado porque quiere decir que los precios están subiendo y la economía está estancada o decreciendo levemente. Y una recesión es que la economía realmente deja de crecer, el desempleo sube fuertemente y eso genera pues toda una serie de complicaciones. Creo que es de prepararnos para una situación bien compleja a nivel mundial que al final de cuentas pues tiene implicaciones. Hay gran parte de la población salvadoreña que su consumo lo basa principalmente en alimentos. Entonces su inflación realmente es la de los alimentos. Si no se logra sacar cosechas de países como Ucrania, Rusia, India y otros países que ya están prohibiendo la exportación también, por ejemplo, de trigo, de maíz, esto va a tener un efecto de una escasez en el mundo. Y El Salvador, por lo que estamos viendo, pues no se preparó, no se dio los paquetes agrícolas en su momento. Los fertilizantes están teniendo un costo tan alto que los agricultores no pueden comprarlos. Ha subido más de 100% el costo de los fertilizantes principales del país. Y lo que esto implica es que la producción va a ser relativamente baja en El Salvador. De la producción nacional que sí tenés control, digamos, no se ve que vaya a haber una producción suficiente este año. Entonces todo eso te lleva a pensar que no vas a tener una forma de poder abastecerte. Entonces ya no se convierte en un problema de que está demasiado caro, sino que es de que no hay. Y esa es la preocupación que hay en el mundo. Entonces es la preocupación de África y de muchos países en los que, si se llega a dar esa escasez mundial, digamos, de productos que se está previendo, entonces eso va a llevar a que no importa si tú estás dispuesto a pagar el precio más alto, el problema es que no va a haber. El Salvador debería de estar pensando en ahorrar también en cuanto a eso, porque se está subsidiando todo y se está subsidiando a personas que no necesitan ser subsidiadas. Entonces es un desperdicio de recursos cuando debería estarse focalizando realmente en las personas de más escasos recursos. Y el tema alimentario creo que es uno fundamental. Lo que hemos visto es que el Bitcoin se comporta igual que las acciones, como un activo de riesgo. Y entonces eso es lo que es, no es un activo que te sirva para protegerte en momentos de crisis. Y por lo tanto lo que hemos visto es una caída desde noviembre del año pasado, desde 68, 69 mil dólares a lo que tenemos ahorita de los 20 mil 327 que se ve en la pantalla. Y el fin de semana llegó a 17 mil 500 más o menos, que es el punto más bajo que vemos ahí en la gráfica. Y ahora pues está alrededor de 20 mil 300. Esto es una situación bien complicada para las personas que han invertido en Bitcoins, porque aquí la gran pregunta es hacia dónde va. Yo creo que juegan con la gente, los que están invirtiendo en eso. ¿Por qué? Porque lo que necesita es incentivar a gente que se meta, gente que invierta. Porque si no entran personas nuevas y no invierten, el precio se cae y pueden desaparecer. Y esta caída, perdóname un poco, quizás de manera muy específica, ¿y esta caída que se debe? Se debe a eso. Se debe a que cuando tú tienes portafolios de inversión, entonces tú puedes invertir en títulos, digamos como bonos, y te puedes ir efectivos también, que tienen menos riesgo, o cuando las economías están creciendo, entonces tú invertís en acciones, invertís en criptoactivos, etcétera, porque tú quieres obtener el beneficio de que van a ir subiendo. Ahora, cuando la economía va cayendo, la gente se mueve hacia efectivo, se mueve hacia activos como, por ejemplo, los títulos del Tesoro de Estados Unidos, bonos, y se sale de las acciones, se sale de los criptoactivos, al salirse quiere decir que la gente vende. Yo creo que el gobierno en El Salvador tiene que ser muy realista, tiene que voltear a ver bien sus finanzas y decir cuánto tengo realmente y cuánto puedo utilizar para apoyar a las familias salvadoreñas. Entonces, si fuera el gobierno, yo focalizaría los subsidios. Por ejemplo, no subsidiar todos los combustibles, sino subsidiar el diésel, porque el diésel es el que tiene el efecto, y subsidiarlo para el transporte, ¿verdad? Después, y quitaría los otros subsidios, ¿verdad? Y eso le ahorraría al gobierno alrededor de 30 millones al mes, ¿verdad? En un año son 360 millones de dólares. Entonces, creo que el Estado debe subsidiar eso en lugar de los carros con la gasolina super, ¿verdad? Entonces, creo que hay que repriorizar el gasto público para poder enfrentar la situación y entendiendo que no es algo de dos días ni de dos meses, ni de tres meses, como lo lleva el gobierno de tres a tres meses, ¿verdad? Sino que este es un problema que va a llegar hasta el 2023 y quién sabe si hasta el 2024.